Se representan los poliguas, hemos hablado de latinos, para cantar un poco de la canción. I wrote a few words, and I get it. I'm really bad, it's teaching, so I just wrote a few words. I wrote it in Spanish, I hope that's okay. Is that right? Okay, my goodness. Bueno, dicen por ahí que si la vida es un camino, entonces me quedan las huellas con ellos. Por eso quiero agradecer, no sé qué nada, al AIDS, Coucher Foundation, por crear entendimiento y conciencia. Y por luchar por la salud y el bienestar de la comunidad aquí, en los Estados Unidos y en el frente del mundo. Como buricua, como latino, viviendo aquí en los Estados Unidos, es mi responsabilidad usar mi voz, no tan solo para cantar mis canciones, sino para asegurarme que la voz de los latinos, la voz de los que lo necesitan también.